Música Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Música Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Música Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra, el pecho se le deja rana y no le hace caso a falsetas, y no le obedece a frenos ni lo paran pasas riendas. Música 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 Música